y empezamos el vídeo con el hermoso sonido de este kingward t600 con una configuración de un itón fuller de 13 velocidades y traemos una jaula granalera por parte de frank perú los límites de los mods se encuentran en la descripción vamos de viaje salimos de aquí desde mazatlán y vamos para el camino a juliacán por la libre la jaula granadera traemos 17 19 toneladas no recuerdo y traemos esta configuración del kingward t600 que les comento este un segundito volteamos aquí a la izquierda y no viene nadie volteamos a la derecha y arrancamos vamos a poner este espejo ficticio y también vamos a poner el gps y ahorita en cuanto tendré es el camión listo y bueno les comento algunos detallitos de este mod este mod es libre pero los los motores tiene un motor con sonido el motor tiene por default con este trucker este el freno motor no suena y tenemos otra desventaja que a pesar de que traemos 500 caballos de este motor cat con trabajos puede estar 17 toneladas vamos a cambiarnos de carril ahí viene un mustang atrás de éste nos metemos y les comentaba nos vamos a ir por la libre por lo regular este este vídeo es para la prueba a ver qué tal suena muy bien el freno de motor no qué tal este la grabación no tanto de audio como de vídeo va a ser más bien un vídeo de prueba y este sobre todo para checar ya que como muchos saben yo antes subía vídeos y ya tengo alrededor de cinco años que nada por lo regular vamos a manejar si nos permite ir rápido la carretera trataremos de ir rápido obvio sin sin hacer locuras ya que vamos a tratar de de estar lo más ambientados a este a este juego que ahorita en el camino van a ver que nos va a costar un poquito de trabajo imagino que va a haber subidas pesadas como ésta que a pesar de que ya tenemos les comentó 500 caballos qué bonito son el claxon también no tenemos bocinas no tenemos las famosas bocinas pero traemos el claxon este ahorita vamos a una velocidad de 130 que lo normal sea 90 no hay más para un trailer pero como el instrumento me gusta manejar rápido pero vamos a tratar de respetar todos los señalamientos posibles no qué bonito suena el motor de este cat qué bonito suena el frenado de motor continuamos a ver si nos alcanzamos a que el colega que adelantito en las curvas vamos a aplicar otra vez su freno de motor qué bonito se oye y vamos a ver si ahorita lo podemos arrebasar tenemos línea línea que si podemos este vamos a ver qué tal aquí adelantito un poblado no yo creo que nos va a tocar frenar un poquito no viene carros nos animamos a rebasarlo ya va qué velocidad vamos a bajar otra y vámonos direccional no viene ningún carro del otro lado y si cabemos ya lo metimos de volada y aguas que seguir unas curvas vamos a ir frenando poco a poco poco a poco hay que ayudarnos con el freno el freno motor y no están muy peligrosas a las curvas pero más vale no arriesgarse que como muchos me entenderán que no tenemos volante hay algunas curvas que son muy pesadas y no podemos dar la vuelta completa y tenemos que frenar por completo para para poder dar las vueltas bien no por lo menos aquí tenemos gran espacio para para pisarle al parecer todo es recto ya más adelantito tenemos una dirección al lado derecho y les digo 120 cuando normalmente deberíamos de andar a 90 yo creo no unos 80 pero pues no perjudicamos a nadie no dentro de los cables vamos en nuestro carril ahora sí vamos frenando ponemos direccional y continuamos frenando frenando vamos justamente para cosa la que en realidad vamos para culiacán cuando lleguemos pues no vamos a culiacán centro vamos a las afueras es un viaje muy muy corto para no hacerlo largo ya que no me gustaría que se enfadó un vídeo de 40 minutos no sino que vídeos cortitos de 10 15 minutos imposible inclusive hasta si es de menos con mucho mejor no igual cualquier sugerencia que tengan de trocas trailers que quieren que traiga el canal sin duda sin problema lo traemos como les comento este vídeo más bien es de prueba para ver qué tal el sonido no hay la grabación ya que estoy grabando con con programas diferente a los que grababa hace cinco años y al parecer si tienen un poquito de curvas hay aguas con este de pepsi no pero todo bien hasta ahorita miren es lo que les comentaba hace ratito de que es su vida y como que le cuesta este motor a pesar de que son 500 caballos y traemos relativamente pocas toneladas no traemos ni siquiera un full si como que se le complica un poco un poco el subir no un poquito freno del motor que se ve en una corbita ozala culiacán en este mapa a que también se me olvidaba mencionar el mapa de goces me imagino que muchos a caray 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 nos toca un reten no reten un bloqueo hay vaya dos camionetas cajas tiradas un autobús aquí nos hacemos de la vista gorda no y ah caray estoy checando el celular nada que hacemos de la vista gorda y pues ni modo nos toca tomar la desviación sin poner ningún pero no más vale no meterse y miren como pueden ver el gps no no se ve mapa vamos ahora sí que a la nada con esta suerte a ver qué tal nos va aquí a tratar de controlar un poquito la velocidad sobre todo porque no vemos las curvas no el país es terraserí montaña y controlar la velocidad y ya voy a 90 casi no una subidita y a ver si no le batalla sin en lo que les comento tengo que bajar la velocidad para poder y eso no nos salimos en también lo que les comentaba el volante muchos me entenderán que hay que frenar un poquito para que dé mayor la vuelta aplicamos un poquito freno de motor para que no nos lleve el peso de nuestra carga y poco a poco a poco poco a poco a les comentaba que ese mapa mucho ya lo conocerán a mí desarrollado por goces y blen torres que son los que se desarrollan aguascalientes tengo entendido que son los que están desarrollando ahorita que no tarden salida y este imagino que mucho ya conocer el mapa de pies a cabeza yo relativamente tengo poco jugando al 100% aquí al american al al euro ya tengo bastantes años creo que desde el escanea pero este el american tengo relativamente poco jugando lo constantemente miren una subida que para un motor de 500 caballos no deberá de empezar y vamos a 50 querido es una velocidad bien pero pues si se puede pisarle delante en que hermoso paisaje aquí y hablando de hermoso paisaje no quiere subir a ver si no sólo nos queda 40 vamos a bajar a otra velocidad y revolucionado a tope a tope listo ya con eso ya salimos vean de la izquierda nos quiere rebasar un un camión un autobús no lo hagan eh chavos miren caramba no así si ustedes van de su vida y en curva no arrebacen este es un juego no pero en la vida real ni se les ocurra sobre todo porque no tienen visión y más si es de su curva y de su vida y para que arriesgar la vida de otras personas no como el de este compañero del autobús para que hay cara iba volando ya se conoce este tramo como la palma de su mano y nosotros seguimos sin gps a ver hasta dónde nos saca esta ruta imagino que es un pequeño rodeo rodeo no para evitar aquellos inconvenientes que vimos en entrada seguimos hoy un poquito de freno nos apoyamos con freno al motor ya se fijaron los detalles en fibra de carbono que tiene este truck está muy muy padre yo soy muy fanático de la fibra de carbono cuando va en un carro es guau y sobre todo por el costo no que tiene una pieza de fibra de carbono y freno un poquito agárrate bajamos velocidad y sigue frenando sigue frenando 50 no una velocidad rentable no una velocidad buena a pesar de que ya traemos carros atrás y seguimos sin ver nada en el gps ya ya por ahí podemos ver el destino ya no estamos muy lejos ya dice que nos marcan ahora 20 minutos yo calculo que unos dos minutos ya llegamos llegamos al destino y eso es la verdad donde nos saca esta ruta estaría bien checar con la cámara cero a ver qué onda con esa ruta no a ver si sigue el camino o simplemente pues ya no lo hicieron ya aquí podemos ver arriba la la intersección a la carretera y vean es lo que les comento 500 caballos y esta subida a 30 y bajando seguimos retrociendo lo que se me ha cerrado de este modo a lo mejor cuando van a mal los motores o en la configuración de de la caja y miren si aquí ya ya empieza o acaba no depende de cómo lo veamos el desmadre que traen estos señores que bloquean miren aquí tenemos un colega de coppel también les dejaré el link en el mapa de juegos es tienen todos los links para tanto como los skins de trailers de autobuses de policía federal viene todo para que ustedes lo descarguen a su gusto ya casi llegamos ya no más que usamos esta famosa presa que no recuerdo su nombre a ver si por aquí por aquí aparece dice presa el comedero no alcancé a leer por venir aquí un poquito rápido vamos a dar aquí vuelta a la derecha con un poquito de freno de motor nos apoyamos y vamos entramos a esta presa que es un hombre a veces que nos aparece si mi empresa el comedero si parece el comedero gente de culiacán que me esté viendo que me diga qué tan similar es esta presa con la vida real a mí ya me da mucha emoción a ver si pronto ya sacan jalisco ya que yo soy de ahí de jalisco y estaría genial a meterse un tramo de tu ciudad ya estamos a pocos segundos de terminar el viaje estamos a casi nada y no olviden comentar qué tal les pareció sugerencias la caja de comentarios está abierta para cualquier quejo sugerencia ya que pues les comento ya tengo tiempo que no suba vídeos y ahora qué tal les parece este formato trate de subir todo sobre a ts ts todo lo relacionado con carros a mí me encantan los carros a ver si más adelante un forza y llegamos al destino miren descubierto culiacán justamente llegamos a cosala y les dejo con este hermoso kingward de 600 con una jaula granadera de frank perú que está de celos nos vemos hasta la próxima bye